Buenas tardes. Directora General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Director General de Fundación del Deporte Joven, señoras y señores amigos, todos muy buenas tardes y bienvenidos aquí al Museo Goya. Y también, además, quiero nombrar a la directora del Museo Goya. Muchas gracias, Charo, por recibirnos aquí en nuestra casa. Hoy tendremos el placer de continuar con la segunda conferencia del ciclo FEDLIS de Azara, el aragonés que se adelantó a Darwin y que Fundación Ibercaja organiza en colaboración con la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País con motivo del bicentenario del fallecimiento de unos de los aragoneses más polifacéticos y reconocidos a nivel universal. Un ciclo que realiza los actos conmemorativos dentro del 275 aniversario de otro de nuestros personajes, de nuestros paisanos más ilustres como es Francisco de Goya. Supone un gran orgullo para nosotros poder celebrar este ciclo dedicado a FEDLIS de Azara, precisamente aquí, en el Museo Goya, donde les invito, como perfecto complemento a esta charla, a pasear por la Sala Goya, la segunda planta, en la planta 2 de este edificio, para contemplar el magnífico retrato del naturalista, una de las pinturas más magistrales que realizó Francisco de Goya. En la primera conferencia tuvimos el placer de escuchar a la profesora emérita de la Universidad de Zaragoza, María Dolores Albiad, a quien agradezco también que nos acompañe, Dolores, quien relató como Félix de Azara es el único español citado por Darwin en su libro del origen de las especies, valorándolo como un precursor en sus observaciones. Y yo recuerdo que me dijiste, efectivamente, que lo había citado, pero lo que no sabía, como me has comentado hoy, que lo cita más de 40 veces, lo cual me enorgullece también como aragonés. Es un auténtico lujo contar esta tarde con el descendiente directo de Félix de Azara, que nos acompaña, Francisco Jordán de Urríez de Azara, ingeniero agrónomo y senador de la tercera legislatura de España. Bajo el título Félix de Azara y la seda nativa, Francisco Jordán de Urríez de Azara, haciendo gala de su amplia experiencia en el medio natural y siguiendo los estudios de su antecesor sobre fauna, flora y entorno natural de los habitantes del Gran Chaco americano, planteará el rescate cultural de este tejido, la seda nativa. Una fibra ancestral que respeta el medio ambiente, las culturas y tradiciones y permite el desarrollo de las comunidades andinas. Desde Fundación Ibercaja es un placer aportar al público en general la oportunidad de escuchar a reconocidos expertos en la figura de Félix de Azara, como han sido, iban a ser Juan Carlos Lozano y Ricardo Centellas, que próximamente serán los ponentes encargados de impartir el resto de conferencias que completan el círculo y que ya les anunció que se realizará en la sede de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en el Arco del DEAN, que, por cierto, serán las primeras charlas, conferencias que se realicen desde la apertura del Arco del DEAN. Francisco Jordán de Urríez y Azara, te cedo, le cedo la palabra, y estoy seguro de que va a ser un verdadero placer escucharte, escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos de aquí sois amigos y compañeros desde hace muchísimo tiempo. A otros no os conozco, pero os considero también amigos, porque si habéis venido a esta charla, que no es conferencia ni magnífica conferencia, ya como lo podría hacer Lola o los que luego lo harán, pero sí es una cosa un tanto curiosa que no es conocido, desde luego aquí en España no, pero tampoco en América Latina y tampoco en Argentina. Yo lo que quiero aquí es unir la figura de Félix de Azara con su cometido y que tuvo que no poderlo hacer porque no se lo dejaron hacer, en parte, porque no se lo dejaron hacer, y hablando con los especialistas de allá en Argentina y con los que plantean este programa, que si no llega a ser por el coronavirus ya estaría funcionando, pero bueno, ha habido este parón del 20 y del 21, aunque yo tengo la intención, si puedo, en el 22, integrarme allá y empezar a desarrollarlo. En el transcurso de la charla, yo voy a hacer un planteamiento. Primero, lo que era Félix de Azara en su función y cometido, lo que tendría que haber hecho, y unirlo a esto que, como os decía antes, soy de la opinión que si Félix de Azara lo llega a conocer porque llega a ir al sitio donde tenía que hacer la delimitación por el río Guaporé, se hubiese tenido que recorrer todo el Gran Chaco y se hubiese encontrado que allá se producía seda y esa seda se aprovechaba para hacer toda una serie de ponchos, chalinas, chales, bueno, con lo que normalmente los habitantes de la zona de transición entre los Andes y la zona del Chaco y la Amazonía, pues en el Chaco o en la Amazonía no se vestían mucho porque el clima tampoco lo... o sea, no era necesario, pero desde luego en las estribaciones de los Andes sí. Y es curioso porque en este proyecto va a intervenir y está ya interviniendo una veterana tejedora de la zona andina de la parte de las estribaciones ya en la provincia de Catamarca que debe estar ya alrededor de los 90 años y ella dice que escuchaba a sus abuelos, que sus abuelos, a los abuelos, escuchaba que sus abuelos ya tejían con esta seda. Es decir, estaba hablando de la época de Félix de Azara, pero esto todas las poblaciones originarias lo utilizaban antes de la época de lo que fue la llegada de los españoles a América Latina y todo el tiempo que estuvieron allá hasta la independencia de todos los países. Félix de Azara es una persona que, habiendo hecho una carrera militar, en aquella época los militares eran, por así decirlo, los científicos de la época. O sea, los militares eran los que sabían de matemáticas, los que hacían la cartografía, bueno, todo lo que era relativo a la ciencia, porque antes había estado toda la época de los filósofos, pero no, en lo que fue ya el desarrollo de la ilustración, pues ya empezó, pues eso, empezó a estar Newton, empezó a estar la sociedad científica en París, en la cual estaba Buffon, en la cual estaba Leclerc, en la cual estaba Quibier, y fue el desarrollo, por así decirlo, del inicio de la ciencia en el mundo de lo que nosotros conocíamos, ¿no? Bueno, pues él como militar, en toda la circunstancia histórica de los conflictos en América Latina con los portugueses, llegó un momento en el cual, pues, se tenía que solucionar esto. Esto venía ya desde el Tratado de 1494, que fue el primer tratado, que fue el de Tordesillas, porque yo creo que se firmó en el Palacio de Tordesillas, además yo estuve trabajando allá un tiempo al volver de Ecuador, en mi primera estancia por allá, por América Latina. Y entonces, en 1494, pues se firmó este tratado, fue una bula papal en la cual se repartían entre Portugal y España todos los descubrimientos que se habían producido en la Nueva América, ¿no? Y fijaron un límite. Yo, en el inicio de esta charla, quiero que escuchéis una canción que se ha dedicado a Félix de Azara, por encargo de la Fundación Félix de Azara en Argentina, que es un chamamé, que es un ritmo litoraleño de la zona en la que Félix de Azara estuvo viviendo mucho tiempo, e incluso yo creo que es la única cita en la que sale, porque el chamamé es un ritmo, pero tiene muchas derivaciones el ritmo, uno de ellos es la chamarrita, y la chamarrita es el único momento en el cual se cita una cuestión social en uno de los viajes suyos, que fue hacia Asunción, y entonces, en los sitios donde se alojaba, pues la señora y las hijas de la señora le invitaron a bailar una chamarrita, él no era muy ducho, es de las pocas veces en las cuales sale una actividad social en este sentido, porque todas las referencias que se tiene en la historia de Félix de Azara son de sus trabajos, de sus viajes, de lo que él iba descubriendo en los mamíferos, en todo lo que iba escuchando. Bueno, yo voy a empezar por eso, y luego voy a pasar a una serie de mapas que explican todo el conflicto de la separación entre lo que tenía que haber sido Portugal, el Imperio Portuguelo, lo que tenía que haber sido el Imperio Español en América Latina. Y además es que hay conflicto un tanto curioso, y hay una dejación bastante prolongada durante mucho tiempo del Reino de España en hacerse valer en lo que tenía derecho por la burla, en lo que tenía derecho por los tratados posteriores. Yo voy a dar ahora al principio para que escuchéis esta canción, porque tiene una letra que es una maravilla, porque indica un poco lo que fue el sentir y el vivir de Félix de Azara. Está hecho por Damián Lemes, que aparece aquí, por encargo de la Fundación Félix de Azara en Argentina. Va a aparecer la letra, o sea que la podéis escuchar y la podéis leer. en el árbol del Paraguay, del misterio, el padre de una vocación, por los senderos del Guarán, abandonándose al asombro un español que sintió la necesidad casi como una forma de pedir perdón de contarle al mundo la fonda de inteligente y de la fronda verde que lo ubicó. Y en el confín hay un clamor que llega de este barbuñal de esa función. Es una lumbre que no va enamorando del misterio montaraz, saltando de su anotador, yaguaretes garabateados con temor, naturalista y soñador, Félix de Azara, guaraní del corazón. Y conoció que el otro saber brillan los ojos blanquecitos de un chamán y en los misterios del querer toda la selva era un abrazo vegetal un mismo amor la misma fe que pasaron años en afán de conocer y volvió en los mares aterino porque el verde se ha metido hasta en su forma de ser. Y en el confín hay un clamor que llega de este barbuñal de esa función. Es una lumbre que lo va enamorando del misterio montaraz, saltando de su anotador, yaguaretes garabateados con temor, naturalista y soñador, Félix de Azara, guaraní del corazón. Bueno, el aplauso es para el que lo canta. Es un gran compositor, un gran músico argentino, es de la zona litoraleña, que es todo lo que está en Argentina y en aquella época era toda la zona de la provincia de Misiones, Corrientes y todo eso, que es la zona litoraleña, le llama litoral porque no es que sea litoral, sino que por ahí bajan los grandes ríos que eran la salida al río de la Plata. Y es curioso porque allá la gente conoce a Félix de Azara como si fuese otro más de la gente de allá. Es una letra que es una preciosidad. Yo la sé tocar mal porque no la sé tocar y además tener la suerte que no puedo tocarlo ahora porque entonces lo haría muy mal y ya veo yo aquí a mi hija que me escucha en casa. Pero es una cosa muy bonita porque es que eso fue la vida de Félix de Azara allá en los 20 años que estuvo desde el 81 hasta hasta el 801. Sí, 20 años, aproximadamente 20 años. Bueno, esto que es un poco la introducción le sigue ahora los mapas de la discusión qué es lo que tenía que haber hecho Félix de Azara. Y por eso se está hablando del Gran Chaco. En el Tratado de Tordesillas en 1494 se fija una separación bueno, pues muy normal, muy corriente. Desde Cabo Verde 200 o 370 leguas, no me acuerdo cuánto era. Desde el Cabo Verde cuánto era, vamos a ver, 370 leguas. Y bueno, pues es esta raya que veis vosotros una raya de arriba a abajo que en realidad es un poco más abajo del río de Janeiro, San Pablo, San Pablo, y hasta la desembocada de la Amazonas que en realidad un poquito más arriba ya son las Guayanas. Ese era lo que le correspondía a Portugal y el resto por la bula de 1494 le correspondía a España. Hay que ver una cosa histórica. Portugal y España hasta 1640 fueron lo mismo. Fue Felipe II, fue Felipe III y fue Felipe IV. Creo que en Felipe IV se terminó ya. Pero claro, habían pasado del tratado pues habían pasado ya 150 años y como no había ningún problema pues oye, no había ningún problema. Era todo lo mismo, ¿no? Pero durante todo ese tiempo los portugueses ya se iban procurando posicionar y a partir de cuando se separaron España y Portugal que creo que fue en 1640 no lo sé muy exactamente pero creo que fue en 1640 pues entonces el problema cada vez se fue agudizando más. Y esto que era el tratado pues empezó a complicarse y hubo una serie de tratados el tratado de Madrid en 1750 en el cual como ya los portugueses habían invadido todo que ahora vais a ver un mapa un mapa en el cual los bandeirantes que eran las bandeiras de Sao Paulo se meterían por todo lo que hacía falta. En realidad casi aquí dibujaron lo que es el Brasil actual. Se metían por la parte del Amazonas hasta casi Perú lo que es ahora Perú hasta lo que era Bolivia lo que era Colombia y lo que eran las Guayanas y tal. Todo, todo, todo. Y por la parte sur toda la parte de Río Grande do Sur lo que era Uruguay parte de Paraguay Argentina mismo Argentina mismo o sea que era una cosa que fue terrible. y entonces en 1750 se hizo un tratado en el cual pues bueno en ese tratado ya se pasó a la teoría de decir oye lo que yo ya poseo porque lo he invadido eso es para mí y lo que no poseo es para ti. Ese fue el primer tratado en el 750 pero tampoco se cumplió porque toda la parte norte de Bolivia había toda la parte norte del Paraguay pero no del Paraguay de ahora del Paraguay todavía toda la parte de Chiquitos que eran todas las misiones jesuíticas también en Uruguay pues los bandirantes también tiraban para ahí también tiraban para ahí hasta el punto de que una de las de las plazas más al sur del Uruguay actual que era el Colonia Sacramento estaba en poder de los portugueses porque los portugueses lo que querían era dominar la salida de toda la parte interior de América o sea todo lo que es ahora el Brasil y todo eso por el río de la Plata partiendo del Paraguay en la parte que era ya y el Paraná y el Uruguay y todos los ríos que vertían ya al Atlántico entonces en ese momento en ese tratado se fijó diciendo bueno pues la cuenca amazónica para Brasil la cuenca atlántica del río de la Plata para España tampoco lo cumplieron y gracias digo gracias a que llegó después de habréis visto casi todos o todos la película las misiones o la misión la misión bueno pues ese fue uno de los problemas gordos que había tan gordo tan gordo que los portugueses querían apoderarse de todas esas colonias que eran jesuíticas que se habían fundado en la época en la que estaba la compañía de jesús luego se disolvió en 1767 y claro esos poblados no querían pasar a manos portuguesas por ahí ese conflicto fue las guerras guaraníticas y en la película se cuenta de una manera pero bueno fue muy real muy real muy real no lo cumplían y entonces hubo la suerte de que entró a reinar en España Carlos III digo hubo la suerte porque con todo el problema que había con Brasil el que estaba al mando de todo era el marqués de Pombal portugués y se murió el marqués de Pombal y lo sustituyó otro y se murió el rey de Portugal y se quedó su mujer que era la hermana de Carlos III y entonces Carlos III dijo no, no, no esto lo vamos a solucionar y entonces fue cuando vinieron el primer tratado del pardo el tratado de de la granja y la confirmación del tratado del pardo bueno si veis en este mapa es que me he querido parar en este mapa aunque luego vamos a ver otros dos más o tres más este era el primer tratado de Tordesillas y si veis ahí esta era la zona que tenía que haber hecho el límite feliz de Azara era la zona del Guapore del Mamore hasta que se forma el río Madeira que es el que ya aporta una cantidad de agua en esta parte porque luego está la parte peruana que la aporta tanta agua o más al Amazonas que esta zona de aquí bueno pues esta era la zona a la que tenía que haber ido Félix de Azara cuando se le nombró comisionado y fue el responsable de la tercera partida y tendría que haber ido ahí no fue no fue por muchas circunstancias pero bueno ahora las iremos viendo este otro siguiente mapa yo creo que pasa bueno este siguiente mapa que lo quiero parar esto fue toda la acción de los bandeirantes partiendo de lo que era el primer trata de 1494 de toda la época esta que os he dicho yo en la cual Portugal y España eran un mismo era un mismo imperio y entonces luego aprovechándose ellos desde 1640 a 1750 fijaros que uno de los bandeirantes el más famoso de ellos que era Raposo Tavares prácticamente traza lo que es el Brasil de actual es toda esta parte que va por la parte de la izquierda en el mapa no sé si se lee si se lee no todo eso es Brasil o sea todo lo que fue esa incursión de los bandeirantes es lo que ahora se ha quedado como el Brasil actual prácticamente no es y toda la parte sur es todo lo que en la parte ah no puedo señalar de la izquierda pues yo se lo sé bueno esto esto es lo que es el Brasil actual y esta fue la gran incursión que el Tavares este hizo pero también Tavares hizo todas las incursiones del sur que es todo lo que en las guerras guaraníticas entre España y Portugal se estaba disputando fue en el momento en el que entró Carlos III y digo yo tuvimos la suerte de que como era hermana de la reina viuda de Portugal pues dijeron no esto se tiene que resolver y fue cuando se firmaron los partos hoy los tratados del Pardo en el 761 el de San Ildefonso en el 77 y en el tratado del Pardo en marzo del 78 que fue la confirmación que tapó la pantalla me voy a sentar aquí ah vale vale bueno en la frontera fijada a Félix la Azada le tocó la tercera partida que en realidad aquí no está recogido pero en el anterior si lo habíais visto era prácticamente al principio de lo que era el río Paraguay hay un río que que desemboca en el Paraguay y de ahí se pasa a lo que sería el río Oaporé la tercera partida es siguiendo el curso este por el río Paraguay hasta la desembocadura en el Yaurú que es al norte a ver si aparece aquí en el siguiente bueno aquí ya veis un poco cuál era el conflicto con los portugueses los portugueses invadieron todo y como hubo una dejación primero porque eran un mismo imperio y luego porque hubo una dejación en España la monarquía estaba con las guerras de Flandes con las guerras con los franceses con las guerras con todo el mundo o sea era entonces aquello se descuidó mucho y los los portugueses fueron muy listos y muy prestamente sabiendo que en un momento determinado estaba cambiando las ideas de lo que era el cumplimiento de los tratados y lo que yo tenía ya en posesión esto en el tratado ya se reconoce es lo que creo que se dice en en términos jurídicos el uti posidetis lo que yo poseo yo lo tengo y entonces como estamos en el tratado estamos discutiendo a ver que esto yo ya lo tengo y fijaros una cosa hasta las últimas fundaciones que hizo Félix de Azara San Gabriel de Batobi y incluso el intento que hizo de 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 fundar un pueblo que ahora existe una población que es Azara ahí entraron los portugueses los bandeirantes y en el último tratado hubo un intercambio en el cual ya reconocieron devolvieron devolvieron la colonia de Sacramento y bueno pues fue cuando ya se determinó en el último tratado las partidas le correspondía a Félix de Azara y entonces fue cuando ya Félix de Azara salió de España en el 81 tardó en llegar un tiempo a a Brasil en Brasil tardó en llegar un tiempo a Buenos Aires y tardó en llegar un tiempo a Asunción y la primera parte de la tardía de Félix de Azara alguno de los historiadores suyos dicen que fue porque de forma discreta y soterrada intentó establecer algunos contactos con los que se habían nombrado en la delimitación por la parte portuguesa pero no lo consiguió al final incluso tuvieron que ir por su cuenta a hacer el viaje desde Riojaneiro para llegar para llegar a Buenos Aires y cuando llegó a Buenos Aires el virrey dijo venga urgentemente para Asunción que lo que hay que hacer es solucionar la frontera norte ¿no? Bueno pues ¿qué fue lo que pasó? Bueno los portugueses eran tan ladinos que hicieron este es un mapa secreto que hicieron para la corona de Portugal en el cual variaban el curso de los ríos los tumbaban más los tumbaban más para que ellos pudiesen tener la razón de no, 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 no esto es ¿y por qué no sale? Ah no pero se me ha pasado espera un momento yo como sé dónde está espera un momento no, no, no este es los banderigantes bueno aquí ya se ve el río Paraguay y el río Huapore ¿eh? lo estáis viendo ¿no? el río Paraguay y el río Huapore esta es la zona que Félix de Azar tendría que haber delimitado y todo esto de aquí es el Gran Chaco el Gran Chaco fuera de de lo que es la zona amazónica o sea la cuenca amazónica es el gran el gran complejo biológico de masa forestal y todo de América del Sur ¿eh? forma parte del Gran Chaco casi toda Bolivia forma parte del Gran Chaco Paraguay y más de lo que es actualmente Paraguay y todo el norte de Argentina y si alguien conoce Argentina podría ser toda la parte que hay de Corrientes el norte de Santiago del Estero Tucumán Salta y Jujuy Salta y Jujuy solamente esas dos provincias es la mitad de España el Chaco ocupa la parte no la parte muy andina muy andina pero sí todas las cordilleras que van yendo descendiendo hasta la zona un poco ya más mesopotámica le llaman ellos o litoraleña que en realidad llega casi casi pasando el río Paraguay y no llega al Paraná eso es la selva paranaense pero fijaros es una inmensidad y ahí tenía que haber ido Félix de Azara a hacerla por lo tanto él empezó empezó a hacer algunos de las incursiones pero cuando llegó a Paraguay se encontró que primero no aparecían los portugueses luego no no encontraba ningún apoyo por los virreyes no solamente ningún apoyo le ponían todas las dificultades que se podían poner hasta el punto de que le negaban entrar a los archivos para el poder encontrar la documentación e ir preparando bueno fue una tristeza él se pasó desde el 84 hasta el 96 haciendo todo lo que hizo es decir todos los estudios de mamíferos de aves de reptiles de todas las tribus que o sea de toda la etnografía de bueno todo lo que hizo casi a expensas de su propio dinero y de su propia dedicación porque no le encomendaban nada era como que la habían arrinconado en un sitio y pues no podía hacer y fijaros todo lo que hizo no dejándole hacer nada todo lo que hizo y yo lo que digo es que si a Félix y a Zara le llegan a dejar hacer lo que tenía que hacer y ir a donde tenía que ir él se hubiese recorrido todo el chaco y se hubiese encontrado con la seda nativa aquí os voy a poner un poco para que os hagáis esa idea de lo que es el gran chaco aquí aparece un mapa sobrepuesto sobre las actuales fronteras más o menos de los países y en qué consiste todo el complejo del chaco esto es un fil de Timbo Films muy largo es una preciosidad y el sistema de bosques más importante después de la Amazon la región está cubierta por un mosaico de ambientes de gran heterogeneidad la mitad occidental está sometida a un clima semiárido con bajas precipitaciones es esta parte más oscura el gran chaco más seco pero bueno más seco es que hay épocas muy secas pero hay épocas en las cuales llueve muchísimo esa es la parte más seca yo os cuento que yo que he estado viviendo estos últimos años en la provincia de Salta el París Dakar la parte desértica del París Dakar lo hacían en la provincia de Salta porque cuando es seco aquello es seco 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 pero cuando llueve casi todos los años que se hizo el París Dakar no se podía atravesar el río Calchaquí y esas etapas del río Calchaquí las tenían que anular porque cuando llueve a mí me ha pasado yo he ido en bici andando por allá y no puedes ir al pueblo de al lado porque empieza a bajar la corriente del río que ha que ha llovido en la zona de la puna y durante una hora o dos horas ni los autobuses ni los coches yo como iba en bici me bajaba de la bici pasaba eso pero los coches parados los autobuses parados todo el mundo parado esa es la zona seca la zona húmeda ya ni os digo son pantanales y todo eso pues toda esta zona toda esta zona hacia el este el chaco está formado por bosques y sabanas húmedas surcadas por humedales tiene una riqueza de fauna y de son ecosistemas muy complejos integrados por centenares de especies relacionadas entre sí sus organismos son pequeñas piezas que juegan un papel fundamental en el mecanismo de lo viviente cada uno depende de los demás para sobrevivir y todos dan forma y funciones al ecosistema mirar una cosa todos estos animales que han salido ahí son animales que clasificó Feliz de Azara y además Feliz de Azara como muchos de ellos no los conocía pues los nombraba como los nombraban allá o sea al jaguar no le llamaba los guaraní le llamaban el jagüedo el jaguareté al oso hormiguero que habéis visto que pasaba por ahí pues le llamaban yurumí pues él yurumí a los a los a los a los suidos los llamaba bueno por los nombres de allá todos terminaban en i en ti en no sé qué y tal porque él no sabía él era ingeniero y sabía hacer mapas y durante todo este tiempo que estuvo en toda aquella zona pues llegó a clasificar cientos de especies de mamíferos cientos de especies de aves aparte de mariposas aparte de reptiles aparte de anfibios bueno todo lo que encontraba porque era una cosa muy curiosa los comisarios tenían unas instrucciones muy claras y os lo voy a leer deben ser circunstanciados expresándose en ellos las calidades de sus terrenos bosques campos montañas y todos los objetos que se representaran dignos de su atención igualmente se deben describir en los mismos diarios los animales raros que se encontrasen así cuadrúpedos como volátiles y todos los objetos que se juzgaran interesantes a la física e historia natural los ingenieros eran los científicos de la época o sea no había otra carrera y además normalmente eran los los científicos que eran ingenieros militares porque era lo que se tenía pero bueno empezaron a estudiar con las matemáticas empezaron a hacer los mapas con bueno pues con los instrumentos que tenían viendo las estrellas haciendo con los teodolitos con bueno con lo que Félix de Azar hacía ¿no? y entonces es curioso porque Félix de Azar en uno de los libros suyos cuando se encontró con esta desidia tanto de las propias autoridades de los virreyes y los gobernadores y los intendentes los intendentes allá eran lo equivalente aquí a los a los alcaldes no es lo mismo pero sí el intendente de San Carlos es el alcalde de San Carlos es que es de un departamento que son varias municipalidades ¿no? entonces él en los viajes a la América medidional dice textualmente Félix de Azar el interior de los portugueses de no determinar los límites de su territorio en América con el de España es porque siempre que aquella nación no los encuentra bien fijados tiene por costumbre introducirse en el territorio del vecino cuando puede y una vez que ha tomado posesión sostiene que es una propiedad sin querer soltarlo era todo el problema que se estuvo produciendo pues eso desde 1494 a cuando se casi casi se inicia digo casi casi porque luego vino la independencia de los países y no se hizo ninguna delimitación ¿no? entonces ¿qué fue lo que hizo Félix de Azar pues lo decías en la introducción tú pues como era ingeniero pues él se forjó pues como un naturalista como geólogo porque él según las instrucciones él cumplía las instrucciones él veía las tierras y los minerales que había como geógrafo es curioso porque fue de los primeros que empezó a ser no geógrafo para hacer cartografía sino para hacer biogeografía o sea unía lo que era la vida con el territorio lo que eran los animales con el territorio lo que eran las plantas con el territorio que es los geogeógrafos los fitogeógrafos o sea no era un geógrafo o era un cartógrafo sino que siempre él unía lo que estaba viendo con lo que estaban ocupando eran mamíferos eran eran plantas era lo que fuese ¿no? claro sin duda alguna cartógrafo fue el primero que empezó a hacer la gran cartografía de toda la zona que él a sus expensas porque muy pocas cosas fue con cargo al pecunio de la corona algunos de los viajes que le encargaron pero muy poquitos y claro él vio mucha fauna y hay cientos de especies pues está el miurumí que es lo que os decía yo el miurumí que es el 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 os hormiguero el yaguareté que es el el leopardo no es leopardo es un yaguara americano que también está el puma ¿no? los ruidos que son los yacaití los conejos y liebres que son los tapití el tapir que es el morebí él claro él no había visto nunca tapir entonces dice pues este es el morebí luego ya cuando empezó a desarrollarse la clasificación pues empezaron a hacer las clasificaciones determinando género y especies que es curioso hay muchas decenas de ellas y me atrevería a decir a lo mejor algún centenar que tienen nombre de otros que son los que la clasificaron con los nombres ya lineanos y sin embargo los había los había descrito Feliz de Azara y es más algunos de los que había descrito Bufón el conde de Bufón pues resulta que no eran verdad pues porque él se dio cuenta que no eran ni tan grandes no eran tan rojos no eran tan no sé qué y dice no no Bufón se equivocó él no tuvo la oportunidad de leer a Bufón hasta el final ya de su estancia allá por lo tanto todo su clasificación fue en base a los nombres guaranís o a los nombres Pago de Payaguas que eran los de los que luego viene el nombre de Paraguay los en Meval los bueno de todas las tribus de allá y luego él cuando veía que era una cosa parecida entonces decía ah esto era la liebre no era la liebre son otras liebres distintas yo he visto allá perdices que parecían pavos reales eran tan grandes yo los he visto porque yo he caminado por el río Calcha aquí y yo digo anda este el sonido del vuelo de este pájaro y iba luego hablaba con la gente y dice sí sí este es la perdiz que eran perdices como pavos o sea no era ninguna porque allá es todo grandioso en Argentina es todo grandioso las aves son grandiosas por colores por tamaño los animales son grandiosos porque claro que había seguro gatos monteses pero bueno pero está el jaguar osos pues el oso hormiguero que es de dimensiones muy curiosas y con características el tapir el tapir y yo creo que sí pesa cientos de kilos creo que incluso hay algunos que pesan 300 y 500 kilos pues bueno sí es un roedor es un no sé qué pero él no sabía absolutamente nada él fue un tomólogo y en esto sí que me quiero quiero detenerme porque la mariposa que la mariposa ellos no la llaman mariposa la llamaban panambí y en el folclore latinoamericano hablan del yaguareté del yurumí del panambí de la mamboretá que es la amante religiosa pues porque es lo que ellos tienen como conocimiento en su idioma no y precisamente una panambí es la que da el origen a la producción de capullos la obtención de seda y la confección de de chalinas de ponchos y de otros y de otras cuestiones de vestimenta en la zona precisamente del gran chaco que es la unión entre lo que sería el final de la cordillera andina con el inicio de lo que sería la zona amazónica o el gran chaco que son las primeras balsas o acumulaciones de hizo tanto hizo tanto y además cumpliendo las instrucciones y además expresas suyas que Asunción lo nombró ciudadano honorario Asunción y la gente paraguaya y la gente argentina yo tengo muchos amigos me preguntan muchas veces y me dicen ¿y tú que hablas de Félix de Azar? y digo ¿cómo que Félix de Azar? Félix de Azar era agonés era antepasado mío y en aquel tiempo era español y yo alguna vez lo digo y la gente de allá también lo reconoce un poco nunca Félix de Azar ha sido discutido ni en ni en Argentina ni en ni en Brasil ni en ni en Paraguay ni en Uruguay ni en Bolivia porque fue una persona que se le ha reconocido en el tiempo que estuvo trabajando allá de esas maneras como como si fuese uno de allá es más yo estoy convencido que muchísima gente yo con paraguayos que me he encontrado con argentinos que me he encontrado y yo le dicen no pues este como Belgrano este como Gervasio Artigas Gervasio Artigas estuvo a sus órdenes y el por así decirlo ordenamiento económico de lo que serían los documentos de la liberación de la banda oriental el Uruguay actual que fue Gervasio Artigas además de origen también aragonés de la puebla de Alborbón o Al Al Bortón eso de la puebla Al Bortón que hace muy poco tiempo cuando era cuando era presidente Múgica creo que vino él aquí a hacer una visita porque no se lo creía que era y si sus abuelos fueron allá y fueron uno de los fundadores de Montevideo probablemente los abuelos de Gervasio me parece no bueno pues yo me quiero detener esto porque hablando con la gente allá yo les dije pues a mí me da la sensación de que Feliz de Azara con lo observador que era con lo minucioso que era en la propia observación y en la descripción si a él no hubiesen dejado llegar si a él porque el último Virrey quiso nombrarle intendente general y gobernador de la provincia de Paraguay si llega a ser eso lo que pasa es que en la corona española no no cedieron y entonces lo obligaron a ya le habían concedido el traslado a España y lo obligaron a tener que volver a regresar pero si Feliz de Azara llega a ocupar ese puesto es más yo pienso que se hubiese quedado unos cuantos años más probablemente le hubiese pillado el pronunciamiento de 1910 él era amigo de Belgrano él era amigo de Moreno él porque Cerviño pues tenía contactos permanentemente porque era uno de los que estaba en yo creo que estaba en alguno de los puestos importantes en Buenos Aires era amigo de toda esa gente y él más curiosamente en Paraguay cuando se declara el grito de la independencia en el 10 en Buenos Aires en Paraguay llegan a un acuerdo con el virrey bueno con el virrey con el intendente delegado del virrey y se nombran como como segundos asesores o algo por el estilo no sé cómo claro luego al final ya se unió a la independencia pero no dependiendo de Buenos Aires porque ellos querían ser autónomos Paraguay era la gran provincia del virreinato de la plata que el virreinato de la plata se inicia en 1776 por la preocupación que tenía Carlos III decir que esto iba a ser un desarme absoluto y entonces es en lo que yo digo que que Félix de Azara con su propia reflexión que hace en los viajes por la América Meridional él en 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 el inicio de de esta obra suya dice como esta obra es el resultado de mis propias observaciones debo decir algo acerca de los motivos que me indujeron hacerlas de los medios que he dispuesto y del método que he excedido pero pasaré por completo en silencio sobre los gastos las penalidades los peligros los obstáculos y hasta las persecuciones que me ha hecho sufrir la envidia porque estas cosas no pueden aumentar el valor de mi obra ni interesar a nadie un relato semejante no serviría por el contrario más que para descorazonar a los que quisieran los sucesivos seguir mis pasos y además es cierto él lo dice en el inicio de una de las obras importantes que hizo o sea que escribió y dice no, no, no no quiero explicar porque lo pasó muy mal o sea le persiguieron le persiguieron hasta el punto de que cuando él envió todas las especies aquí a España cuando llegó a, no sé cómo se llamaba en aquella época era la sociedad científica que fue el principio de los museos o, no me acuerdo el museo de ciencias pues como el que estaba al frente el gabinete exactamente como el que estaba al frente era partidario de UFO pues, oye bueno se han perdido las las cientos de especies algunas estarían en mal estado probablemente pero no creo yo que todas estuvieran en mal estado porque si no entonces estarían en mal estado todo lo que hay como fondo de ciencias naturales de mamíferos de aquella época y hay otros que no están él los conservó en lo mismo que los conservaban los demás en alcohol sería formol sería bueno pues lo que hacía el resto de la gente no seguro que algunas pues llegarían mal pero es que las tiraron todas en principio las tiraron todas eso fue aquí pues porque tuvo esa mala suerte que el gabinete pues era partidario y pues se acabó él era muy crítico con Buffon pero no metiéndose con Buffon porque Buffon hacía descripción de de muchos muchas aves muchos mamíferos y tal porque era lo que le contaban uno que le había contado otro que había visto y claro al final es como cuando uno empieza el chiste ese que te digo yo una cosa empieza y al final resulta que se mató al primero que se lo contó pues probablemente él no acusaba a Buffon en ese sentido sino de esa manera entonces si con la forma como Félix de Azara describe las mariposas que se encontró porque él dice abundancia y belleza de las mariposas las panambí en Paraguay grandes medianas y pequeñas las hay nocturnas y diurnas y si él observó eso porque se pasaban muchas noches al lucero del alba porque era como dormían ellos en los viajes que hacían los caballos pisaban todos los sitios para que no les mordiesen las serpientes y todos los bichos que podría haber por allá y él seguro que si observó unas cuantas mariposas tuvo que observar a la que producía el capullo que luego se utilizaba que era el género rostilia y la especie seiteriana seguro y además lo digo seguro porque yo que he participado en algunas conferencias ahora con motivo del 200 aniversario de Félix de Azara me he encontrado con la sorpresa que uno de los árboles receptores de estas mariposas la mariposa tiene su ciclo ahora lo vamos a ver biológico que hace la puesta de huevo y el huevo sale el gusano el gusano empieza a engordar llega un momento que se empieza a transformar lo tenéis todo ahí y entonces empieza a encapullar hace el capullo sale y es otra nueva generación la mariposa vuelve a poner los huevos es curioso porque primero hubiese observado y la mariposa esta panambí la rostilia es de las mariposas más grandes de las nocturnas llega a medir hasta 15 centímetros algunos ejemplares imaginaros lo que es una mariposa así que además es preciosa es la cuatro ventanas la llaman porque tiene como cuatro la veréis en el es una preciosidad entonces me imagino que me extraña que no hubiese observado esta mariposa no hubiese observado su ciclo porque es un ciclo que se desarrolla muy rápidamente en 30 días hace los cinco estadios ahora los veremos todos ellos y es que es una maravilla y a mí habría observado que la gente aprovechaba los capullos que la gente hacía hilo y con ese hilo hacía prendas o sea a mí me extraña mucho que no lo hubiese observado igual que observaba todo el resto de mamíferos igual que observaba los curubus que eran los sapos ahí hay sapos que pesan yo que sé no quiero exagerar pero por lo visto un kilo y pico o dos kilos o tres kilos o yo que sé cuántos porque yo los he visto algunos de ellos y parecen elefantes o sea que esas cosas todas esas no, no, no no son sapitos no, no, no allá las mariposas no son mariposas son mariposas allá el gato montés es un jaguar allá las cosas son de de tamaño descomunal ¿no? y entonces es curioso porque un intendente y un gobernador hacen una propuesta para que se desarrolle la producción de seda eso le pilla ya a Félix de Azara cuando se había retirado del Paraguay porque le estaba reclamando el último virrey que yo creo que era el marqués de Avilés el último virrey porque tenían problemas en la frontera sur con los Pampas Félix de Azara estaba para resolver el problema la frontera norte con los portugueses y la frontera sur con los Pampas ¿no? y entonces le llega el encargo del anterior virrey al marqués que yo creo que era Oleguer ya no me acuerdo como se llamaba sí, yo creo que era Oleguer yo creo que era de origen catalán en el cual le dice oye hazme un informe de lo que me están contando el intendente y el gobernador de Paraguay y ellos hacían referencia a que una cosa muy importante era el desarrollo de la producción de seda en aquella época en el virrenato de la plata no se conocía el bombis que es el gusano de seda chino porque se introdujo en 1760 por el presidente Sarmiento por lo tanto si estaban hablando de seda estaban hablando de este gusano o de otros gusanos de estas familias de este género y de esta especie con toda seguridad yo lo he contrastado con los ingenieros con los que proponen este proyecto y con la gente que conoce y efectivamente hasta la época de Sarmiento 1860 o 70 ya no me acuerdo fue uno de los presidentes pues allá no se conocía el bombis por lo tanto claro Félix de Azada dice hombre yo sé que en el Chaco no hay morreras porque él sabía que el bombis se alimentaba de morera pero claro como no lo había recorrido porque no se lo habían dejado recorrer no sabía que también había otros gusanos que se alimentaban de otras plantas hospedadoras bueno pues entonces vamos a pasar todo esto de aquí y vamos a meternos nos vamos a meter en la rostilla y la sedantiva empezamos por la mariposa bueno este es el ciclo es como todo el ciclo de las mariposas que al final hacen todo su ciclo biológico hace la puesta la puesta salen los gusanos los gusanos empiezan a engordar tiene cinco fases del gusano y llega un momento que en la quinta fase empieza el encapullado en el encapullado hace la transformación se hace la pupa se hace la crisalidad y al final vuelve a salir la mariposa la mariposa vuelve a hacer el huevo todo este ciclo es muy rápido porque en los cinco estadios que llega hasta el gusano adulto son alrededor de unos treinta días los días que hace el encapullado una semana o diez días los días que hace la transformación en pupa cuando sale la mariposa pues en en cincuenta días se hace todo el ciclo y empieza a hacer la eclosión la mariposa en la primavera y está haciendo eclosión primavera y verano es decir seis meses por lo tanto hay varias generaciones la última generación hace ya la dormida del otoño y del invierno para la primera generación de la época siguiente entonces este es el ciclo general yo ahora quiero que veáis porque son preciosas unas cuantas fotografías y unos cuantos vídeos de todo el ciclo me he saltado los cinco estadios de gusano porque en realidad es que el gusano se va haciendo un poco más grande muda porque tiene un mesoesqueleto que tiene que dejar lo anterior porque se hace más grande tiene que dejar lo anterior entonces solamente pongo el primer estadio o segundo estadio la primera muda y luego ya me paso al gusano adulto en el que es bonito son los vídeos una preciosidad el gusano adulto llega a medir diez centímetros y el gusanito cuando sale del huevo son dos milímetros dos con cinco milímetros imaginaros la multiplicación en volumen en peso y por lo tanto lo que devoran en tan poquito de tiempo yo os voy a poner van apareciendo los nombres de cada uno de los estadios en alguno yo creo que me he equivocado creo no quiero decir que me he equivocado con toda seguridad pero si estuviesen aquí los ingenieros según emerge la mariposa lo vais a ver algunas son fotos de laboratorio otras son fotos de fotos y vídeos es está saliendo ahí la mariposa adulta es un vídeo con el sonido de la porque es en la en la época de noche fijaros que mariposa imaginaros quince centímetros esa mariposa es una una belleza es de las más bonitas nocturnas diurnas puede que haya esta es la mariposa apareándose el apareamiento no lo hacen nocturnamente aunque además esto es de laboratorio porque si no no había forma de controlar el ciclo los huevos son unos huevos muy aproximados es muy gregaria y es muy mansa miradlo la eclosión de los huevos porque es curioso desde el principio parece que ya empiezan a a tomar las características del crecimiento del elefante esto está hecho en el laboratorio porque se lo tienen controlado todo esto ha llegado casi a extinguirse esta este género y esta especie y por qué no se oye si se oye bueno aquí yo me he saltado todas las edades solamente pongo la segunda edad y la segunda muda que es el momento fijaros que en las ramas en las que está desaparecen todas las hojas la segunda muda la que es curioso porque esta mariposa pone los huevos mirando a ver qué follaje hay para ver cuántos huevos puede poner y los gusanos que se pueden alimentar este es el gusano adulto que es una toma con el sonido del sitio esto es una chácara que tienen los ingenieros de este proyecto metido en medio del chaco por eso se oyen los ladrillos de los perros este es el inicio de encapullado que es por la noche un vídeo que es una preciosidad fijaros en el sonido de fondo este sonido es el que hace el gusano aquí se ve ya otro gusano que ya está en estado mucho más avanzado aparece la cabeza por ahí un poquito no sé si la veis ahí la cabeza negra y luego ya a continuación ya son fotografías en parada que es ya el final del encapullado ya tiene casi toda la forma bueno el inicio de encapullado en foto al final del encapullado en la siguiente ya está casi casi se distingue todavía el gusano porque sigue haciendo pero ya poco a poco y este es como queda el capullo final en el cual ya no se distingue esto es lo que se cosecha pero fijaros una cosa se cosecha de manera que haya ya eclosionado la mariposa o sea no se mata como en el bombis que se matan todos los gusanos dentro del capullo aquí una cosa que es importantísimo es que es tan respetuoso este ciclo y este aprovechamiento por los por los artesanos de allá que ha llegado casi a exterminarse en algunas zonas por no respetar el que vuele la mariposa para hacer la siguiente puesta entonces estos ingenieros han conseguido salvar el ciclo y están trabajando tenéis ahí todo no quiero describirlo porque ahí lo leeréis maravillosamente está describido todo todos los pasos porque es que es una es tal el respeto que no se hace no se hace la cosecha de capullos si al tocar el capullo tú notas que está el gusano dentro porque o no ha eclosionado todavía la mariposa o ya está en la pausa porque ya ese capullo hasta la siguiente época de de primavera y verano pues no sale la mariposa ese es el respeto yo he viajado con estos ingenieros en el inicio del proyecto y yo he ido al campo y en toda la recolección que hacían en el campo tocaban todos los capullos como tuviese mariposa dentro gusano que todavía me hizo ahí se quedaba durante mucho tiempo no se hizo eso y durante ese tiempo en muchas zonas se ha perdido la rochilia seiteriana pero gracias a este trabajo este trabajo de estos ingenieros agrónomos que yo conocía allá en la provincia de Salta en la zona de Chaqueña estaban trabajando en el bombis pero en el trabajo del bombis empezaron a hablar con la gente del lugar y dice ah pues mis abuelos recogían aquí los ah tus abuelos sí 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 y además la planta hospedadora es esta que es la planta hospedadora es la vamos a ver la planta hospedadora es es la 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 a ver la planta hospedadora es ahora no me acuerdo bueno no me acuerdo ahora la planta hospedadora ¿Cuál es la planta hospedadora? Ahí la pone, ¿no? Es que no es por no leerlo. Bueno, lo pone ahí. Es curioso porque no solamente esa planta hospedadora en el Chaco permite el supervivir a estas mariposas. Han descubierto en la zona de producción del mate que tenían unos gusanos que los combatían con insecticidas. Y estos gusanos eran los gusanos de la mariposa de la seda nativa. Y la que estaba trabajando en el Bombis les advirtió, por favor, no combatáis a estos gusanos porque a lo mejor hay que combinar la producción del mate con la producción de la seda nativa. Y ahora, últimamente, han caído en la cuenta que podía ser un complemento y a lo mejor incluso más enriquecedor desde el punto de vista económico el empezar a pensar en la combinación de producción de mate y producción de seda nativa. La estaban combatiendo con insecticidas porque, claro, como son gusanos muy devoradores me estaban fastidiando todo el mate de la producción mía de la chacra que tenía. Es una cosa un tanto curiosa. Yo he querido parar en esto porque, fijaros, este es un capullo que, después de todo el cocinado... No sé por qué no han... Ah, bueno, aparece luego más adelante. Es prácticamente como queda porque en el cocinado tú lo que quitas es la seratina que es una cosa un poco así gomosa. Ese cocinado es una especie como de lavado. Eso se hace también con el bombis. Lo que pasa es que con el bombis lo hacen con la mariposa y el gusano dentro y los matan. Y aquí ya ha salido la mariposa. Entonces, esto se va haciendo cada vez más fino, se va estirando, lo van estirando y hacen como una especie de capuchón. Esta, que tiene este capuchón, el otro día me preguntó por teléfono, me dijo, oye, Pachi, ¿y yo qué hago? Sombreros. Y digo, pues mira, yo creo que tú que tuviste y apareces en una de las fotografías tienes la respuesta a lo tuyo. Probablemente de aquí podrás sacar un sombrero de seda. Probablemente. Tendrás que tratarlo, tendrás que acondicionarlo, tendrás que fijarlo, tendrás que hacer, se lo dije hace cinco días. Le digo, como seguiremos trabajando en este proyecto, pues podrás hacer probablemente sombreros. Es curioso porque ya etnólogos y gente que se dedicaba al estudio de todas estas cuestiones en la provincia de Catamarca, en la provincia de Salta, en mil ochocientos y pico, hace mención a la utilización de capullos y de la fabricación de sombreros que probablemente a lo mejor no eran de este tipo de la esteriana, la rostil de la esteriana, sino alguno de alguna familia cercana o lo que sea, pero que hacían también capullos. Porque es curioso también, este capullo de seda nativa se produce a lo largo de todos los Andes. Yo que he estado trabajando en Ecuador, hace unos años estuve en Quito y hablando, ah, pues estoy en contacto con gente de Argentina que está en este proyecto, vamos a ver si lo desarrollamos, y me dice, con uno de los que estaba hablando, que estaba trabajando con pequeños productores de la zona de Quito hacia el Amazonas, que ellos le llaman las yungas, tanto en Bolivia como en eso se le llaman con ese nombre, porque ella es la zona un poco, lo mismo que sería la transición entre los Andes y el Chaco hacia la Amazonía, y dice, anda, pues aquí la Comunidad Económica Europea está tratando de apoyar el desarrollo de la obtención de sedas, de capullos, de mariposas, y digo, anda, no me fastidies, y es cierto, porque luego, más adelante, hablando con estos ingenieros y con gente que ha estudiado científicamente o biológicamente esto, parece ser que desde las rocosas hasta la Patagonia, existen distintos géneros y especies de unas características distintas, de unas calidades distintas, la seda y todo eso, pero que se produce y que se podría utilizar. Creo que en México también estaban trabajando y en contacto estaba gente trabajando de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Y yo creo que esto, si se consigue desarrollar de cara hacia un futuro, tiene unas perspectivas muy importantes e interesantes. Bueno, ahora, una vez que ya os he puesto esto, aquí son talleres que en el último año que estuve allá se empezaron a desarrollar con los pequeños artesanos ya del hilado. Este es el hilado tradicional que se hace aquí también incluso. Es curioso porque se puede cardar los capullos de estos gusanos. Yo lo he visto cardar, ¿no? Pero estos son unos especialistas que llegan a hacer un hilo, que lo vais a ver, pero todavía se puede llegar mucho más fino que esto, ¿eh? Porque en la isla de La Palma, en la isla de La Palma, en los llanos de Aridane, hay artesanos que desde hace cientos de años están hilando con sistemas artesanales, pero no industriales, el hilo del bombis para todos los productos de seda que utilizan en todos los trajes regionales de La Palma. Es un vídeo precioso. Si lo buscáis, ahora que está tan de actualidad la isla de La Palma, en los llanos de Aridane, hay un vídeo que yo creo que es artesanía de la seda o algo por el estilo y en San Google seguro que lo encontraréis. Porque ellos explican un poco, es el bombis, ¿eh? Que es completamente seda blanca. Esta no es seda blanca, esta es seda blanca y hasta llega a tener un color que le llamaban el hilo de oro. A la seda esta llega a tener un color que lo vais a ver luego después, completamente del color dorado del oro. Le llamaban seda de oro. Pues, yo estuve en los talleres con esta gente, son una gente que son de una sabiduría y de un... que además lo han conservado. Este es el grupo que va a estar trabajando con la que va a salir, que es lo que llamo yo a la veterana artesana del hilao de la seda nativa. Llegan a hacer... es que es una maravilla. Todo esto lo han sacado de ese capullo, ¿eh? ¿No creáis? De ese capullo y de esto puede salir... Sí, pues mira, llega a salir este... este hilo que todavía se puede hacer. Fijaros el final del hilo, no la parte gorda, esta la estiran más, ¿eh? El final del hilo, ¿cómo es? Que es una cosa, pues todavía se puede hacer más. Aplicando estos... estos sencillos... estos sencillos... sistemas artesanales, todavía se podrá hacer mejor. Bueno, y aquí un veterano físico, este es físico, ya... ya jubilado, le ha gustado mucho esto. Y entonces hizo unos talleres para explicar... arriba y este serían... ¿No se oye? ¿Por qué no se oye? Bueno, este está explicando... Esto es un telar. Fijaros lo que puede ser un telar, ¿no? Dices... Pues el telar es un urdimbre que haces tú que los hilos impares los pones arriba y los hilos pares los pones debajo. Y con los pies le vas dando y entonces metes la lanzadera, metes la lanzadera y entonces cambias el eso, metes la lanzadera y haces el siguiente, metes la lanzadera. Bueno, pues aquí están preparando la lanzadera porque... Les enseña a tejer con este telar que este telar lo puede fabricar cualquiera porque es sencillísimo. Es un hierro. Y ella se equivocó y salió esto. Levanta uno que son los impares levanta otro que son los pares y entonces tira la lanzadera y pasa. Este llegó a hacer hasta... Este llegó a hacer hasta un dibujo para... Les quería enseñar que con una cosa muy sencilla, muy artesanalmente, para piezas pequeñitas se puede hacer eso. Pero bueno, eso tú puedes hacer un telar ya en el cual ya haces una chalina, un chalo, una bufanda un poco más grande. Y ahora vais a ver esta es la seda americana y esta es... Ah... Vale. Esta es la seda americana y esta es la seda nativa. ¿Eh? Pero todavía se puede hacer mucho más fino eso. Todavía se puede hacer mucho más fino. ¿A seda nativa o a seda americana? Esta es doña Paula que es la veterana que tiene ochenta y tantos o noventa años. Este es el telar clásico, 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 ¿eh? Que vais a verlo. Aquí está el urdimbre, ¿eh? Pero es el urdimbre que esto está... Ellos no sabían hilar nada más que de esta manera. Bueno, esto está muy aumentado, ¿eh? Porque luego vais a ver qué prendas hace doña Paula. Si veis aquí, fijaros qué prendas llega a hacer y todavía mucho más finas. Estos son los capullos, este es el hilo y estas son las chalinas. ¿Eh? Con una cosa... Y esto es seda, ¿eh? Esto es seda pura. Seda pura. Y de color de oro. Por eso le llamaban el hilo de oro. Y fijaros lo que se llega a hacer. Fijaros lo que se llega a hacer. Esto es una obra de arte, ¿no? Bueno, a mí me parece. Y esto es, pues eso, los capullos, el hilo, antes de hacer el ovillo y... Y este es un proyecto que merece la pena. Tenéis ahí todo el proyecto porque es que el proyecto, la misma definición del proyecto es... Es curioso. Termina también con la canción de Félix de Azara porque fijaros una cosa. Es el rescate y revalorización de especies nativas de interés textil del género Rostilia. Y fijaros el título de Banando la Historia Rescatamos Saberes Hilamos Sueños y Tejemos Futuro. Que esa es la idea de este proyecto. Que si no llega a ser por el dichoso coronavirus ya estaría funcionando. Pero ya se van a reunir ahora este verano allá en Argentina y yo iré en la primavera de aquí para ver si le empezamos a dar un empujón. Que yo lo que digo si Félix de Azara llega a estar Félix de Azara hubiese promovido la producción de seda nativa para la elaboración de todos estos productos. Y esa es la unión. Yo cuando me dijeron ¿y de qué vas a hablar? Digo de Félix de Azara puede hablar mucha gente y tal. Del proyecto de seda nativa no creo que pueda hablar mucha gente porque puede hablar el ingeniero a todos los que están imbricándose en esto y yo porque tuve la suerte de conocerles. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis alguna pregunta yo estoy dispuesto a contestarla si sé responderla. Desde luego en las hojitas está muy bien explicado el proyecto y sobre todo de respeto a la biodiversidad porque es que respeta hasta la propia mariposa. Ahí no se mata la intención de este proyecto no matar ninguna mariposa. O sea la mariposa muere porque muere a los muy poquitos días. Una vez que se ha apareado pues pone los huevos y a los cinco o seis días muere la hembra. El macho dura más tiempo y suele hacer apareamientos un poco más largos en el tiempo. Y como el ciclo es tan corto en seis meses les da tiempo imaginaros si os habéis fijado una mariposa pone pues a lo mejor cien huevos. Imaginaros la cantidad de huevos por lo tanto de gusanos por lo tanto de capullos que se pruebe por lucín. Y la idea es hacer pequeños huertitos de los pequeños agricultores para que produzcan los capullos que se los pasen a los que están en el mundo del hilado y en el mundo del tejido para hacer pequeños grupos de artesanos que obtengan al final esas maravillas de ponchos de chalinas y de bueno sí pues doña Paula dice yo estas chalinas las vendo al precio que quiero lo dice así y dice ¿y por qué? hombre porque es que esto no lo hace ya casi nadie una de ellas se la regaló a la presidenta de Argentina y digo hombre ya tenemos un gancho bueno para aprovechar y que nos apoye sí es cierto es muy poca la gente que hace cosas tan maravillosas como estas y como no haya este grupo es curioso porque todas estas artesanas estas que estaban hilando son jovencillas son gente de bueno jovencillas gente de veintitantos de treinta de cuarenta años y estas serán los que continuarán que son las que al principio aprendieron de doña Paula al principio y ahora si os quería leer dos o tres cosas a ver si soy capaz de porque creo que si son muy importantes en este proyecto yo creo que en este proyecto se lo estaba diciendo porque además queremos queremos que entren la fundación feliz de azara funciona en argentina hace mucho tiempo hace veintiún años pero hay gente que tanto en paraguay como en argentina como en uruguay están trabajando sobre feliz y azara y todo su trabajo desde el primer centenario y antes del primer centenario es una persona muy reconocida la gente de allá piensa que él era pues otro argentino más o otro paraguayo más a mí me ha pasado encontrarme con paraguayes por ahí y dice hoy en la escuela sí sí estudiamos a feliz y azara y hablo con una argentina y dice ah yo estudié en el instituto feliz y azara en posadas y como esa amiga me dice y tú de qué conoces y digo pues sí lo conozco porque aparte de que ese antepasado mío es un aragonés que estuvo aquí veinte años y ah pues no sabía y hablas con la gente y dices azara azara es una población de la provincia de misiones de allá que mucha gente del pueblo de azara sabe que es pero hay otros muchos que no saben sí sí pues era uno de aquí claro azara era uno de aquí que en la época de no del del marqués sino el anterior o la huer o como se llamase ese le intentó que feliz y azara fuese a hacer una fundación ahí lo que pasa es que vinieron los bandeirantes lo quemaron y entonces quedó en suspenso y no se se constituyó ya definitivamente hasta cincuenta o cien años después todas esas cosas son ciertas allí en argentina y entonces yo le estaba diciendo estamos promoviendo la fundación feliz de azara extendiéndola aquí a españa estamos un grupo y ya queremos que se implique la caja de aragón y el caja queremos que se implique los estamentos universitarios queremos que se implique la diputación de huesca que ha estado trabajando es una de las que ha estado trabajando por lo menos con el reconocimiento de los galardones feliz de azara y todo el que quiera unirse porque yo creo que es una cosa que se merece que al cabo de 200 años en españa se inicie este camino ya que no hemos sido capaces de hacerlo hace tanto tiempo no no sé quién lo ha dicho pero yo creo que lo ha dicho alguien importante y yo desde luego lo he leído España es un viejo país que pronto olvida a aquellos que lo honran y en el caso de feliz de azara es cierto feliz de azara es reconocido mundialmente cuando alguien quiere hablar sobre pájaros de la zona paraguaya de misiones y todo eso acude a feliz de azara pero investigadores de ahora no de hace mucho tiempo de ahora de ahora cuando alguien quiera hablar de mamíferos en la zona de allá tiene que acudir a feliz de azara porque feliz de azara fue el que los describió mejor en lo que era aquella época luego lo nombraron otros que eran polacos que eran no sé qué no sé cuál pero el que los nombró fue feliz de azara él los descubrió porque cumpliendo con la orden que tenía de observar los animales de observar las producciones de observar él no era botánico pero sin embargo sabía que se adaptaban mejor unas plantas a otras el tabaco era muy importante para la producción el mate era muy importante la madera para no sé qué él no era botánico pero sí describía las plantas por el uso del aprovechamiento y la adaptación al medio él no era zólogo pero sin embargo observaba a los animales y por el color por el tamaño él no era etnógrafo y describió a cantidad de pueblos originarios y además con un respeto él decía bueno qué decimos nosotros que nosotros somos superiores a los indígenas o a los o a los criollos o a los o a los cruces entre español y de pueblos originarios y dice y son mucho más fuertes más esbeltos más resistentes porque claro es verdad en el cruce de dos especies al final siempre obtienes un producto que es y mi hija me dice que corte es que hemos estado mucho rato fíjate que me lo avisaba me lo avisaba Lora no estés tanto tiempo pero es que es que todavía podría estar horas hablando sobre esto lo malo los que tenemos que estáis todos emplazados a uniros a la fundación feliz de azara que la pondremos dentro de poco tiempo en marcha y ¿no? Ah bueno sí hombre te conozco por Gracias.